Primero te vas a decir Mira, 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 mira Celen, 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 quieto, Noni, quieto Hostia puta, eso es el... Tienes la almohada empapada Mi almohada está borrada ¿Por qué? Que tienes todo... Eres todo papada, Noni ¿Qué coño? ¿Qué co... qué cojones? Mira, ¿me puedo ver a mi personaje? ¿Por qué estoy haciendo el baile de mierda del Fortnite? Es verdad Eres tan subnormal que tu personaje no sabe ni bailar Venga, dale, cabrón Coño, estaba eligiendo... Hay un montón de mundos, puto Enanos, cabrón Siéntate Siéntate y calla, vale Siéntate y calla, coño Que te sientes, que si no te mueres Subnormal, Rocking Storm to the bone A ver... Bueno, 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 bueno Estamos a un kilómetro ¿Qué ha pasado aquí? Yo me sentaba en esta silla de la izquierda Ahora estoy en la de la derecha A ver... Tenemos que conseguir Morkite otra vez Y Olomite Yo me molaría que se pudieran cambiar las armas de clase ¿Sabes? Arriba, arriba, gente Arriba, gente Mira, sal, cristal ¿Esto qué es? Más sal, cristal Hay que coger Más sal, cristal Sí Engaña Bueno, solo tenía que torcer de nitra Pero bueno, mejor que nada es Es verdad, si picas en la pared A veces queda más material Hiding cristal Y bichos Madre mía Voy Los pequeñitos Si no me pegáis a mí, mejor Rocking Ah, vale Esto Es que hay una pelota por aquí O sea, si sale algo así Celen, aléjate Quita, quita ¿Qué hacéis? ¿Para qué estoy yo? Vaya Qué asco Mira, aquí, None ¿Dónde? ¿Qué es esto, no? Ah, no Eso es algo importante, ¿no? No lo sé La verdad O parece piedra normal No sé Míralo con la X Es sal Tal común Eh, no, pero hay cristales de sal Y un montón de mierda Y esto es un Glyphic Tunnel No sé qué es esto, tío Tú, 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 tú Pero no me falláis todavía Que hay un montón de mierda aquí No, no, si nos estamos yendo Estamos mirando Au Pues sí, haces daño, None Pico Ni idea, tío ¿Y eso qué es? ¿Más sal? No sé Cristal de sal Vale, la Compacted Tirt es esto O sea, se continúa por aquí Pero el cristal de sal, vale El cristal de sal no vale para nada, ¿eh? No, no vale para nada Eh, igual no vale para nada Aquí Pero luego en tu inventario, sí Si te lo llevas Te da dineritos Si se recoge, claro No, no se recoge No No, no se recoge ¿Es oro? No, aquí Mirar todo bien Porque luego Sí, porque no hemos mirado una mierda, en verdad Picar siempre un poquito más Allá de la pared Donde encontréis cosas None, me da un miedo Que hay que se acerque Vale, tenemos que torcer Y decirlo por mi parte ¿Quieres que te escape el agujero, None? ¿Eso qué es? No, no, no Está el cristal ¿Y eso arriba? Es por aquí Sugar, lo del red sugar Esa es la cura Vale A ver, quita, quita Ya está Está, coño Ven aquí, Wally El de Wally suena como un gato, tío Suena a Wally Gracias, None Mira, aquí es útil el cabrón de None Sí, sí, sí que lo es Sí, pero para coger las cosas altas, no Aquí hay cosas Eh, bichos Vale, lo morado creo que sonidos Por donde vienen los bichos Acabo Sí Y la mitad de mi escudo, pero Voy a, voy a, voy a abrir aquí No, None, creo que eso es Para identificar el spawn de bichos Ah, ya está No sé, yo le tiro un bombazo dentro Hay otro spawn de bichos aquí O sea que Y oro Ey, y oro Y oro A ver, un momento Voy a hacerlo así Y oro Me ha explotado todo el camino No, coño, que le he puesto para que coja este oro Dame este oro Dame mis oros Eh, no ha jugado Akbar Serpi Ah, fuck Lo mejor es acercarse y dejar que exploten Sí, en verdad, sí Hola, Wally No, le metes un tiro y se quedan tontis Pero que hace porque ha lanzado este Ah, que es el otro Uh, hay bastante gente por aquí, eh Y hay cosas Tocó la minigam Va a tirar Si, voy a lechero Vale, sí, Griffith Otro spawn aquí Eh, Nitra Una especie de bicho Polla Conchas Conchas Eh, conchas De la lora Eh, todo esto, todo esto da materiales Eh, vale, eso es vida Para que me falte Noné, dale A esto de aquí Ah, le doy un toque A lo del suelo Sí, un toquetecito solo Que cura un montón, eh No, lo que se llama Red Sugar Toma, eso Vale Eh, tú, mola esto, Mario Eh, este sería mola más que el otro Bastante más Oros, 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 oros El spawn aquí Y no hemos tenido gordas tan grandes Eh, un love pack Eh, eh Tengo un spawn aquí Wow, wow, wow Dale con el lanzallamas, ahí Mete Tú metes lanzallamas en el huequito En el boquete, sí Es lo que iba a hacer Porque he tirado una bomba dentro Y se han Y han salido todos como cabrones A ver que hay por ahí Vale, mira, aquí hay cosas más Starship Troopers Pero Protagonizado por los enanos De Señor dos Anillos Oye, la escopeta mía es un poco cierta Que va, que va, que va Como los primos lejanos de Kimblee Otro love pack Explota, explota, explota Oh, qué rojo Explota, explota mi corazón Vale, bien Otro Dámelo Oh, en la carita Qué rojo No sé si hay que hacer daño Esas mierdas No, lo que te dan Lo sueltan de todo Seguir tirando luces Estamos Estamos flojos de De Nita todavía Pues voy, ahora tiro yo No, ya hay alante Aquí hay movida Y tenemos por fin Morkite Aquí a la derecha Más oro Morkite Aquí sí Espérate Tócale Headlight Ah La luz Aquí hay un spawn de bichos abajo Vale, tengo 33 de Nita para la Wally Esto para mí 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 Vale, Morkite Full Yo sigo picando, ¿vale? La coges tú si no la cojo yo, ¿verdad? Se queda en el pool Está cerca, sí Vale, quédate un momento Voy a Son las bichas Yo creo que así les picas también, ¿eh? Hostia, tú Bichito Yo creo que si no tocamos las paredes esas No se pican, ¿eh? No, no Cuando El momento que tocas los minerales Ya se pican Pues estos no se han picado WTF Sí, pues los tengo yo todos Recargo Casi te abro el culo con el destino Con el destino Hay cosas por aquí abajo, ¿no? Pica aquí, pica aquí No, no Make it a deposit Make it a deposit Ya no, me voy Rock and soul Ha dicho Wally ahora el muñeco Adoblar Hostia, celeste Un culo verde No, no, no Muérete Lo tengo Guarda, guarda, guarda Me hace mucha gracia cuando le das en la armadura con balas Empiezas a un aray como chapa Da un momento, ¿eh? Hostia, cuidado con el verde que suelta veneno cuando muere Vale, no, la continuación es aquí Nos hemos dejado un montón de cosas entonces, ¿no? No Había un montón de oro y de mierda, ¿eh? Seguro, seguro Había un montón de oro y de mierdas, ¿eh? No, no, yo he ido Yo he estado gumiando por el otro lado, ¿eh? Ah, vale, vale, sí Entonces sí, ¿eh? He ido yo gumiando por el otro lado Vale, es por aquí Es por... Por aquí Por ahí Vale No sé quién ha sido el de la granada Le he dado la S y a la G a la B Por abajo había más No, no, no Que lo he peinado Ha ido el Serpi por ahí Estamos dos ¿Es eso? Hostia, vaya, vaya Te he hecho un Punihop en la cabeza muy vasto, ¿eh? Vale Con esto deberíamos tener para un airdrop ya, creo Bueno, porque todavía nos falta Ya, bueno Sí, tenemos un airdrop Bueno, aquí hay más cosas, ¿eh? ¿Qué es esto? Fishburr Esto es para mejoras Hay más cosas ¿Y tú sabes seguro si hay distintas armas para cada clase? No, lo que hay son mejoras Cada clase tiene sus armas Es que a mí lanzallamas no me gustan Bueno, era que tuviera otra cosa Otra arma también, chavos Tienes dos El lanzallamas y otra cosa Y la pistolita, claro Yo tengo un revólver y la minigun Pero me molaría que Me molaría tener Y el scout tiene una recortada Que está muy guay porque A ver, de un escopetazo bien dado al culo Revientas al bicho, pero Eh, Horda Estoy crujando Lanzallamas en mano Vale, quítale ahí, por favor Nos ponemos Nos ponemos en esta esquina No, no viene, Horda, eh Ah, sí Ahí viene Sí, 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 te informa El enano jefe Madre mía Hostia Hostia, el C4 está chetísimo Vosotros tirad por arriba Que vienen los pequeñitos Porque yo con los pequeñitos Sí, sí, pequeñitos Sí, pequeñitos Llegó el lechero Hostia, vaya petada Vale, ya No No, no, no Me parece muy poca, eh Pues está acumulando por algún lado, seguro Dean Por atrás Vieron ya Aquí hay un sitio súper abierto Pero este Esto está guay Por eso son dos caminos Sí, sí, sí Pero digo que aquí hay un sitio súper abierto Estoy viendo unos tochos por allí A tres en total Por aquí he visto más Cuatro son, ¿no? No, eso es uno mediano Avancemos, Luis Que no, ya no Ya se ha venido arriba Arriba, cuidado Me pide la espalda a espalda Vale, no ve nadie de espalda Uno de los verdes muerto Hostia, un montón de enanos, eh Cuidado No sé qué me está dando el veneno, creo Putas crías, tío Son casi lo peor Vale, me voy, eh Me muevo Me meto en la cueva Tengo C4 No No puedo salir por el veneno A esto, ¿vale? Yo sigo metiéndome para adentro Y me sigo metiendo muy adentro ¿Dónde está? El granote El tercer granote está muerto ¡Wow! Aquí tengo uno bastante grande ¿Qué se, ese? No sé, pero escupe Ven, ya está Sí, sí, no puedes salir por el veneno Hay bichos Queda uno suelto por ahí Por ahí Está, otro que flota Bien, 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 chabules Vale Aquí hay que echar un vistazo bien a todo Quedad bien el tencho, eh Ahí atrás, gordo Ahí hay algo Vale, nos queda haciendo Nos queda haciendo burquita Oh, gracias No muevas, que eso Pero tenía de culo perfecto Era un buen momento también para aprovechar Y pedir un supli, eh Sí, ¿verdad? ¿Queréis pedir vosotros? Y no puedo tirar, eh A lo mejor hacer así Porque no Uh, ¿y eso? Salt de cristal Tú, pues me está gustando el juego, eh A mí me está gustando muchísimo, eh Pero mucho, además, eh Me parece súper original Es como cosas que ya has visto Pero de manera distinta Pero bien, pero bien A ver, me voy a ir dando por aquí A ver que me encuentro Ahí hay morekite No te rayes, dale Ven aquí atrás Sí, por favor, que yo Hasta luego, pringado ¿Vais bien? Todo lo más Sin munición, pero sí Dos bichitos pequeños detrás Pido, pido de drop, ¿vale? Perfect Cuidado, está de detrás de nosotros, ¿vale? Sí, yo estoy aquí arriba Fanging Vale Ah, te has quedado colgado en mi tirolina Sí Eh, Luis Abre esto, ¿vale? Es súper guapo Aquí viene el... Ya está ¿Abra el qué dices? En la pared, esa Aquí hay un montón de mierda, eh Vale, el suministro Tienes una de suministros aquí Ah, esto, ¿qué dices? ¿Habéis pedido? Sí Y aquí hay un hueco, eh Porque creo que es el que hay que ir Nah, pero bueno, primero vamos a... Hostia, tú Vamos a ver toda esta pared enorme, tú Ahí hay bastante cosas, eh Ahí falta un poco de azúcar rojo Aquí está, el zen tiene azúcar No, yo tengo morquita No, pero eso es algo también, ¿no? Eso es sal, creo Sí, pero no te da nada No No, la sal no da nada Pues brilla mucho, tío A la derecha hay un túnel Que es un carteo No, se va por aquí Por donde... No, mira aquí, mira aquí Claro, claro, aquí Aquí es por donde se va Pero vamos a mirar primero Sí, sí, vamos a mirar Esto es enorme, tú ¿Habéis pedido los... Sí, sí, te lo hemos dicho antes Están ahí atrás ¿Dónde? De hecho, te lo marca Te lo marca, tienes el resumplido Muy bien ¿Qué te pasa? Te has hostia Sí, tío Vale Está gastado entero No queda una de estas todavía, eh Yo no veo nada ya más por aquí Y ahora No, yo tampoco No sé que esté muy arriba, ¿sabes? El agujero es aquí Donde estoy yo Entonces, ¿nos vamos ya? Coge el supli Sí, claro Coge Sí, coge otro Cogelo Necesitas los dos, Telen Ya, tarde Porque si no llenaba la minigrame Ah, por eso te decía Si lo cogía, ¿no? Claro, no te había entendido Vale, vale Vale, dale calor Madre, mira el none Ahí, 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 dale Dale, dale Abre, abre Abre ese huevo bien Vale, nido, nido Sigue pa'lante No tomes el nido Oh, azúcar No, no, no Perdón, hostia Te he visto salir, tío Pensé que eras un bicho Ah, toma por culo Sigue por aquí ¡Eh! What the fuck Me vine por detrás Los pequeñitos los aguantáis bien a pico, ¿eh? Sí Ya, ya, ya Pero... ¡Mirad los coños! ¡Hostia! Hostia, viene bastante Eso Hostia, sí, sí, sí ¡Ah! ¡None! ¡Cabrón! Pero tú flipas el salto que he hecho ahora mismo es súper épico Tío, lo he visto, lo he visto Me he cogido de la cabeza del Zaylen, chaval Y le he pegado un bote ¡Venga, vamos! ¡Hola, chaval! ¡Estás saltí, XT! ¡Mira! ¡Oh, estoy muy saltí! ¡Mira cómo brillo, papá! ¡Oye, trae! ¿De dónde se podía flipar ya? ¡No le vaya tu bola! ¡Ven, ven, ven! ¿Dónde está Wally? ¡Wally, cabrón! ¡Míralo! ¡Quieto, Wally! ¡Sí! ¡No se quiere picar! ¡Wally, sí! ¡Wally, sí! ¡Ahí la dacea, Antonio! Vale, tenemos casi para otro airdrop Si Zaylen guarda lo que tiene, tenemos para otro airdrop Yo, yo guardo ya lo que tengo Pues no ¡Oh, mira! Esto es el de la secundaria Vale Mira, además de la secundaria Hay más cosa morada ahí, ¿eh? ¡Olo-Mite! ¡Olo-Mite! ¡Dy-no-Mite! ¡Puerecer a Chasator XZ! Vale ¡Wally, ven aquí, anda, guapo! Hostia, no le Me acabo de girar He visto tu cara demasiado de cerca ¡Wally! ¡Cabrón! Ponle una barba a ese muñeco, por favor Puedes ponerle barbas y historias Solo cuesta bastante O cuesta mucho de todos, nomás Vale Vale, ya tenemos la secundaria hecha Nos falta encontrar... Nada, 24 de Morkite Easy peasy Bien, bien, bien Esto tiene pinta de ser venenoso No Voy a pegarle Es humo No, gente, no voy a ir a ningún evento este verano O sea, lo... El año pasado me quemé Y no, este año no quería ninguno Quiero tomarme un verano, de verdad Un verano o... Los back Tenemos que repetirlo el año pasado ¡Cabrón! ¡No piques debajo de mí! Verda Eh, mira esto que bonito Es muy bonito este punta Voy a bajar, ¿vale? ¿Qué es esto? De hecho, hay oro aquí abajo, eh Ah, es al común Hay bichos que explotan... ¡Hay uno en el game! Eh, eh A ver, bichito, ven aquí Me encanta el C4 Me encanta el C4 Lo pego todo el día Eh, aquí hay un bicho verde Aquí abajo hay cosas, eh ¿Alguien viene? Aquí hay nitra Estoy con vosotros Au Os voy a abrir el camino este para cuando queráis Estoy con Wally de abajo Yo tengo un montón de bichos aquí Estoy picando y me saltan a la cara en plan Aquí hay un bicho que tira cosas Hostia, esto es un bicho que tira cosas Un bicho que tira cosas Eso Toma tanto Está el normal, parece Vale ¿Cómo se ponen las balizas esas con la C? ¿Qué balizas? ¿Qué balizas? ¿Las de suministros? Las del Wally Con la C Con el 5, creo, o algo así Vale, pues he dejado ¿Dónde? ¿Dónde está el Wally? Eh, el material que nos falta Horquita Eh, te van gente de las que hace boom Me ha tirado, hijo de puta Aquí hay miras ¡Mamá! ¡Mamá! Ahí, ahí hay miras, eh Aquí No te es mi senpai ¿What? Te estás buggeando Bueno, ya no Y te estabas haciendo enano Arriba Te dejes ¡Coño! ¡Coño! Ya se acabó el Red Sugar ¿Para que tengo oro? No, he dejado el trozo ahí Le dan picazo Y No me curan cero ¡Ah! No puede ser Le pegó un bombazo Para que cayera todo abajo Pues Sobre un poco ¡Wally, cabrón! Ahí hay oro arriba, eh ¡Wally! 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 Gracias, gracias Dejad de moverme a Wally Que estoy dejando cosas Y ahí arriba hay más cosas Vale, ya está Me siento complicado Arriba hay morquita, eh Gente, posiciones de combate Pues no estamos en muy buena posición Aquí, aquí, aquí Mira, aquí hay un túnelcito guay Sí, es lo que he hecho yo Pero hay morquita ahí arriba Ya, ya Y hay un... 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 Un jable viniendo Estoy un poco flojo de suministros, eh Yo también Coño, voladores Y ha vinido en la antepartida Puro yo la espalda Avisadme si os falta la potencia de fuego ahí He puesto la torreta Vale, bien La torreta en teoría vamos bien Un poco de visibilidad ¿Está muy chata o qué? La torreta Bueno, está bien Bueno Ha sido una horda bastante lamentable Atrás, atrás, atrás No, vale No, 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 no Hostia, tú Todo lo que viene por ahí Claro, coño El problema es que estas son las fáciles ¿Vale? Porque luego viene la superior horda Que es la de esta acción Hostia Me ha matado en la explosión del puto La jugada que ha pesado Voy, no le ¿Estás? En el lado de tu torreta Lo tengo, lo tengo Te cubro Más bichos, eh Sí, sí Le estoy en el... ¡Aaah! Por arriba, ¿sabes? Ok Está dolido Cuidado el suministro, ¿vale? Creo que estoy bien Mi torreta está dándolo todo Hay un alafu detrás Cuidado, cuidado con los suministros Me va a caer ya ¿Dónde están? Eh, cayendo Nos tiene Zelen en su boca Dame, 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 por favor Rápido, 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 rápido Estoy con mi torreta Vale, ya estáis La puta de lanzamiento es que no... Es que los mato, pero no los puedo matar O sea, tengo que... Vale, ya está, ya está Horda completed Tiene una horda, me comen muchas hostias por eso Joder, está tensito, ¿eh? Eh, le está pegando un bicho Eh, había malaquita por ahí arriba Eh, aquí morquita Voy a usar tú Eh... Anda a jugar, para el pedazo Estás pronto a tu solo, cara Eh, vale Subimos ¿Y si me pones una debajo? ¿Debajo? ¿No puedes saltar ahí arriba? Voy, voy super buh Perdona Ya me hago agujero Vale, me voy a quitar bien Claro, me sé Coño, ¿qué me está dando? Esta tirolina está súper buh Los bichos verdes pequeños son horribles Son pestiños, ¿eh? Los rosas todavía Eh, como las... Tienen el tamaño justo para meterles a la pared ¡Me cago, Dios! No sé qué he hecho, creo que... Ja, 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 ja Ya está, la morquita que hace falta para terminar ¡Ah! ¡Ah! La jorca Hay gente arriba, ¿no? Eh, ¿y Wally cómo sube arriba, loco? Eh... Wally trepa Vale, no rompas, no rompas Tío, de verdad La tirolina que has puesto es una mierda, Serpy Yo lo sé, yo lo sé ¡Ah! ¡Fuck! Madre mía, casi me mató ¡Wally! ¡Quita, coño, Wally! Échalo para acá ¿Cómo coño subo, loco? ¡Tío, sacan a Wally de aquí! ¡Hostia, que te haya miedo! ¡No estoy sacando, estoy sacando, estoy sacando! ¡Pesao! Mission complete, bitches Ya está Yo tengo morquita aquí Vale, y ahora hay otra horda ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Es un bicho! Espera, espera, espera ¡Hay que darle a los ojos! Ya está Era un bicho Tío, qué asco ¡Ay, hay como un bichito! ¡Hay mini bichito! Vale, ahora hay un problema Me voy a matar Y es que no sé cómo pedir en la extracción Yo estoy en un sitio súper guapo Ahora tengo que volver a subir, tío Ah, vale, hay que pedirse ¿Pido extracción ya? No lo sé Aquí hay otra cosa para romper, eh Yo te recomendaría No, 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 no Tío, me voy a morir por la tirolina de mierda Pero tírate Y pues venid aquí, tú Venid aquí Venid donde estoy de arriba Pero que para subir Que para eso tengo que subir Sube Pero que me mato en la tirolina ¿Dónde estás? Que estoy a un centímetro de vida Pero ves Que está ahí, que está ahí Que estás ahí Ya sigue, sigue por las Que te puedes subir a las tirolinas Tienes dos tirolinas encima Que podría ser Te he tirado para otro lado también Ya, ya Pues eso es lo que he dicho Pero me he caído desde arriba del todo Eh No, no Mirad dónde está la Mirad A ver Eh, gente Mucha peña viniendo, eh Mirad mi puta vida Porque ya está pedido el drop Aquí hay más cosas Vale, la drop está ahí El problema es que no sé Cómo llegamos ahí Eh, tenemos cinco minutos Para ir a esta acción ¿Y dónde es? Eh, mira Ah, ahí arriba Vale, vale Pues vamos ¿Ruseamos? Con cinco No, no hay cinco minutos Habrá que hacerlo Bueno, son cien metros Seguir a Wally Vale, dejo los alojos Para atrás Vale, puta Avisadme cuando paséis Hace cuatro No, yo no, eh Yo no He dicho avisad Cuando paséis Hace cuatro Ya Ya Bueno Era mejor en teoría La teoría De reventar el puente Era buena Pero ¡Coño! None, para atrás Boom Te lo he dicho Levántalo ¿Te has tirado en el C4? No No tenías vida, None Había un alajo ¡Eh, gordo! ¡Ah! No paráis No paráis No paráis ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Stop! ¡Rub, motherfucker! A lojo, None Cuidado Creo que Espérate Estamos haciendo hit, poñas None, no siempre funciona eso Vale Overheated Ven, ven Ven No seas tímido Estoy Overheated Vale, vámonos Si funciona me parto la polla Vámonos Yo estoy siguiendo a Wally Que es la ruta óptima Estamos aquí al lado None, tú dale, tú dale Eh, quita, quita, quita Deja de pasar Y dale muy rápido Es más, te recomiendo que lo deis Muy, 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 muy rápido Pues me caneto A picar Pues calienta atrás ¿Veis? ¿A quién tenéis que hacer caso? ¿A quién tenéis que hacer caso? Cállate, hostia Quita, quita, Celen Quita, Celen None Yo te ayudo ¡Que no puedo! Que te tires pa' atrás None, None, None Hola Levántame, levántame Ah, que te has muerto Claro, coño None, vamos Vamos, hostia Levantame Levántalo Correr 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 No sé, me voy pa' arriba Hijo de puta ¿Dónde coño es el? ¡Ah, por ahí, por ahí! Sí, por aquí, por aquí, ven Ah, vale Sí, ¿dónde está None? Por aquí, por aquí, por aquí Venga, va, 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 va Por aquí, Celen Espera, que me he caído ¿Dónde está el botón para irme sin vosotros? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Celen, hijo de puta! ¡Entra ya! ¡Es, es, es, yo ni por ahí que me muero! Te estaba quemando la barba, tío ¡Hostia puta! ¡Qué tensión! ¡Rockin' Stone to the ball! ¡Gracias por las estrellas, Chegan! ¡Uh! ¡Hostia puta! Y recuerda, si quieres apoyar el canal Y además disfrutar de tus juegos más baratos Compra en G2A a través del link en la descripción ¡Gracias!